Así son las historias de amor. Esta semana los enamorados celebran su día, pero en tiempos en que los índices de divorcio son cada vez más altos, está el matrimonio en peligro de extinción. Hoy dos parejas muy distintas nos cuentan su historia de amor. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Empezó a bailar, pero nunca había llegado a nadie, que era lo que yo quería. Hasta que llegué yo. A sus 80 y 74 años, Arturo y Amparo encontraron el amor bailando. En este centro de actividades para ancianos de la pequeña Habana comenzó su historia. Me encontré con Amparo y ahí me volvió la vida otra vez. Hace dos años dejaron la soledad para emprender una vida juntos. Hoy, en la tercera edad, parecen estar viviendo la primera ilusión de la adolescencia. ¿Cómo ha cambiado el amor? El amor ha cambiado muchísimo. Ahora nosotros nos llevamos, estamos juntos siempre. ¿Sientenselos todavía? Sí, como no, no me he dejado bailar con nadie. Ustedes me dicen que lo hacen todos juntos, pero el amor también. ¿Con quién lo voy a hacer si no es con ella? Dicen, este es su último amor, el que los unirá para siempre. Ha llegado el momento que no podemos esperar más. Si es verdad que tenemos que unirnos, me vas a hacer firmar el papel ese. Sí, es diferente cuando estás de novio, o sea, cuando estás ya viviendo casados y tienes que hacer todo. Tienes que lavar la ropa, tienes que limpiar, tienes que cocinar. Y también ser romántico y no olvidar todo lo que ella necesita para estar feliz. En su segundo aniversario de bodas, David y Marcia también saben cuál es la clave para ser felices. Después de un largo noviazgo, esta pareja colombiana dijo sí quiero. Ahora juntos, pero lejos de la familia, están a punto de asumir el rol más importante de sus vidas. No pude aceptarlo hasta que fuimos al médico y vimos los ultrasonidos, que ya me di cuenta que hay una vida adentro de ella. Un regalo de Dios, que podemos compartir nuestro amor reflejado en un hijo. Para David, lo más difícil es que la madre que perdió cuando era menor no conocerá a su nieto. Pero la llegada a esta primavera de su primer bebé, dice, los alienta a luchar día a día por el amor. Marcia, usted para mí es todo lo más bonito que hay en este mundo. David, tú eres todo para mí. Desde que te conocí, me di cuenta que ibas a ser el hombre de mi vida y estoy muy orgullosa de ser tu esposa y ahora de tener a ti. Bésame la boca con tu lágrima.